El kit Balloon Time es la forma más fácil de contar con gas helio donde sea y cuando sea. Por su conveniente y liviano empaque, es la mejor alternativa para esas veces en que se necesita un poco de helio. Es tan seguro que hasta los niños pueden inflar globos sin riesgo. Nuestro objetivo es hacer que sus celebraciones sean únicas. Con el color y la alegría que aportan los globos inflados con él, ahora es mucho más fácil que antes. Todo lo que necesitas está dentro de una pequeña caja que podés llevar a donde quieras. El tanque Balloon Time es muy liviano y descartable, así que ya no necesitas alquilar pesados tubos que luego se deben retornar. Ahorras tiempo y dinero. También es una solución para el problema de transportar los globos desde el local hasta la fiesta. Comprando el kit Balloon Time podés inflarlos en el lugar para no llevar globos inflados en el auto. Los kits Balloon Time hacen sencillo tener globos en todo momento para alegrar a los más chicos. Podés acompañar el kit comprando los globos que elijas entre una gran variedad, tanto de látex como metalizados y con las impresiones más originales. Balloon Time es seguro y muy fácil de usar. Tan rápido y simple como colocar el globo sobre la boquilla e inclinarla para que el nervio comience a salir. El empaque cuenta con un sistema especial para abrir fácilmente la tapa, que a su vez sirve para colocar la tapa.